¡Suscríbete! que mediante la realidad aumentada transforma las experiencias finales marcando una tendencia importante en las marcas Aumentados surgió desde la universidad con un proyecto de grado bastante interesante de la cual era todo el tema de publicidad y tecnología, enfocado a ayudar a reducir los tiempos y esfuerzos de las áreas comerciales y pues a partir de eso lo que nosotros empezamos a organizar era que con tecnología y los dispositivos móviles se pudieran masificar para vivir experiencias memorables y duraderas y que esto apoyara a que todo lo que tuviera que tener con ventas o todo lo que tuviera que tener con todo este prototipo de modelo de negocios ayudara a que los modelos de trabajo tradicionales pudieran un alto enfoque tecnológico y así se pudieran ayudar a apalancar en su sector con la tecnología iniciamos pues con un computador principalmente desde casa intentando trabajar con un contenido con las pocas herramientas tecnológicas que teníamos en su momento pero pues a partir de ello veníamos obviamente experimentando con más cosas que teníamos en su momento agregando pues valor a lo que ya podíamos ir teniendo en cuanto a tecnología teníamos ya un problema en que los dispositivos móviles ya no eran tan avanzados como lo son hoy por hoy pero de igual forma logramos hacer cositas entonces logramos experimentar con logos enfocarlo un poco a temas de propiedad raíz enfocarlos un poco a todo el tema de experiencias con las cuales se pudiera interactuar y enfocarlas pues solamente apoyos comerciales para que los vendedores pudieran obviamente mejorar sus ventas este trabajo pretende acoplar y aprovechar al máximo la tecnología de los equipos móviles su cámara aplicaciones y más funciones generando en el espectador una sensación real que permitirá llevar un mensaje con mucha claridad y novedad contratos chéveres o proyectos interesantes que estamos sacando en estos momentos es todo el tema de filtros de Instagram lo que estamos manejando es que estamos ya firmados y estamos terminando de esperar ya la aprobación directamente de Facebook para ya estar como Facebook Developer Oficial y a partir de eso con todos los dispositivos móviles crear todo el tema de realidad aumentada en los dispositivos móviles que no requieran descargar una aplicación sino que lo que nos permite es que dentro de las plataformas de Facebook e Instagram y pues incluso hasta próximamente WhatsApp van a empezar a llegar los filtros que ya todo el mundo los conocía desde lo que venía de Snapchat y a partir de eso ya más que una red social ya se vuelve una plataforma muy robusta para que todo el mundo las personas puedan vivir estas experiencias y se puedan masificar herramientas prácticas de vanguardia que generan nuevas experiencias y retos en todo el sector 4.0 que comienza a marcar camino de lo que podemos ver en un corto plazo la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad ¡Gracias!